¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Bueno, Sebastián Halper, comenzó el primer día, se rompió el hielo, ¿cómo fue esa primera etapa para ustedes? La verdad que muy buena, contentos porque nos divertimos, primero que nada. Muy buena etapa, increíble los caminos. La verdad que Pablo ha hecho, no sé dónde la sacó, de la galera, pero increíble. Muy bien de etapa, la hemos pasado re bien arriba del auto. Todos los terrenos, piedra, ripio, arena, río, pero muy divertida, con saltos, con ciegos. La verdad que muy buena. Y con los tiempos no estamos tan mal, esto recién empieza, así que no rompimos nada, no pinchamos. La verdad que salió una etapa rondita, por ahí algunos lugares que podríamos salir un poquito más rápido, pero no quisimos arreglar de más porque irse afuera estaba para romper todo. Entonces, bien, contento y mañana un poco más. Pareciera que la etapa de navegación fuerte todavía no llegó en esta 40, ¿no? No, no, hoy estaba difícil la primera parte del río, invocar algunos lugares para pasar, que por ahí el auto es un poco más ancho y costaba más, pero yo creo que lo difícil va a empezar mañana, nos quedan tres días difíciles, y después, bueno, una etapa a lo mejor parecida a la de hoy, o más rápida, ya camino a saltos, pero yo creo que esperan tres días de navegación, así que Ronnie se tendrá que ir a descansar para estar concentrado permanente. Gracias, Sebastián. Nos vemos. Gracias. Bueno, Manu, final de la primera etapa que te tuvo bien arriba. Bueno, bien, la verdad que contento, una etapa muy rápida hoy acá en La Rioja, la verdad que la pudimos disfrutar muchísimo, las etapas acá en Argentina son increíbles, además cuando la hoja de ruta está clavada el pie de la letra, como fue el caso de hoy, ojalá que toda la carrera se vea así, la verdad que yo, en especial, más allá de haber ganado, que ganar siempre es un plus que te alimenta, disfruté mucho la etapa de hoy. ¿Por dónde pasó la clave para ser tan rápido? No, creo que los primeros 230 kilómetros apretamos y la última parte de la etapa tratamos de mantener un ritmo parejo para poder llegar al final y la verdad, viste, en esta carrera uno no sabe cómo viene, me enteré cuando terminé que había ganado, pero bueno, yo ya me venía sintiendo que no había tenido inconvenientes, solo pequeños detalles en el cuatri para poder llegar al final. ¿Ya te pones a trabajar para mañana? Sí, ahora vamos a festejar como 10 segundos y seguimos laburando para mañana. Gracias Manu. Gracias.